Hola chavos como están? Espero que se encuentren muy pero muy muy bien En esta ocasión les traigo aquí una nueva aplicación para todos sus dispositivos con IOS Ya sea iPod Touch o iPhone, esta es una aplicación que mejor dicho es un juego Que está bastante bastante bueno, está muy entretenido Se los recomiendo bastante y a continuación se los traigo Este juego está totalmente gratis y como cualquier otra aplicación Se descarga aquí en la App Store y lo vamos a abrir En la App Store vamos a buscar esta aplicación que se llama Strand Aquí lo podemos ver el nombre y se puede ver aquí su icono De todos modos se los dejo como en todos los videos, aquí el nombre por si ustedes no lo alcanzan a ver Pero la verdad nada más lo busquen como Strand y lo van a descargar Una vez que la hayan descargado lo vamos a abrir Y como pueden ver ahí nos carga la interfaz de usuario En donde en este primer menú podemos ver varias opciones que es el de Play o de Jugar Que se resuelva solo las instrucciones Vamos a darle aquí en Play Como podemos ver aquí tiene bastantes bastantes niveles Hay unos que cuestan como lo podemos ver aquí Pero tiene bastante totalmente gratis Así que vamos a tener muchos momentos de diversión sin ningún problema y sin pagar nada Entonces vamos aquí al primero y lo vamos a abrir Como pueden ver nos está cargando ahí la interfaz Este juego es bastante bastante sencillo y muy entretenido Como podemos ver aquí nos va diciendo unos números en cada circulito En donde los tenemos que ir uniendo dependiendo de cuántas uniones es la que quiere cada bolita Aquí vamos a unirlo Y como podemos ver ya pasamos el primer nivel Obviamente son los más sencillos estos Aquí como podemos ver nos dice el número 2 O sea que necesita dos conexiones este circulito Aquí una Y acá otra La verdad está bastante sencillo y muy pero muy entretenido Aquí este todo nos pide que tengamos dos uniones Y como pueden ver aquí lo estoy pasando En esta parte estos dos nos piden que tengan dos uniones Y esta solo una La verdad lo he estado jugando durante algo de tiempo Y la verdad me ha parecido bastante entretenido He disfrutado bastantes momentos Aquí nos dice como cortarlo Y aquí podemos tener Lo que viene siendo las uniones Me divierto bastante con este juego Como les estaba diciendo Se los recomiendo bastante Sobre todo para esos momentos que estamos bastante bastante aburridos Y pues con esto podemos pasar el rato sin ningún problema Y aprovechando que este juego está totalmente gratis Como podemos ver aquí en esta parte Estas barreras no nos dejan unirlas Así que tenemos que buscar una conexión por otros lados Y pues la verdad está bastante sencillo Obviamente ahorita estoy muy rápido porque son los primeros Pero después se va complicando un poco Así que tenemos que ir resolviendo los niveles Dentro del mismo juego me faltaba comentarles Aquí tenemos para volver a iniciar lo que viene siendo el nivel Aquí podemos ver todos los niveles en el que estamos Vamos a seleccionarlo y nos manda todos los niveles En donde los verdes son los que hemos pasado Y los de color azul son los que nos faltan También en esta parte tenemos este que se llama sol Es para resolver el nivel Si es que hay unos que no podamos resolverlo Con este que viene siendo esta función Lo podemos resolver sin ningún problema Vamos a continuar resolviéndolo Para que vean más o menos Quiero llegar a un nivel Que es para explicarte más o menos como es Aquí los tenemos que seguir uniendo Y lo podemos ir resolviendo Nada más tenemos dos oportunidades para resolver Vamos a resolverlo para irnos rápido Aquí nos dice como hacer las uniones Y pues lo podemos resolver Muy muy pero muy rápido Este es el nivel al que quería llegar Como pueden ver aquí tenemos unos puntitos En los cuales se puede apoyar lo que viene siendo la liga Para poder pasar los niveles Y tener más opciones de conexiones Bueno esto fue todo chavos Este video fue bastante bastante rápido Solo les quería traer este juego Que me pareció a mi muy bueno Les recuerdo la aplicación se llama Strand Y está totalmente gratis en la App Store Así para que lo busquen Y lo descarguen Y aprovechen este juego bastante sencillo Y bastante divertido También aquí les dejo mis redes sociales Para que me sigan Ya sabes en Twitter, Instagram o Facebook Sígueme porque estoy muy al pendiente De esas redes sociales Si quieres formar parte de esta bonita familia Te dejo los links en la comunidad En donde somos un grupo en Facebook Que hemos crecido cada vez más Así que forma parte de esta bonita familia También no olvides suscribirte Ya sabes en la parte de aquí abajo O en esta parte O te dejo aquí un link Para que solo le des un click Y estés suscrito a este bonito canal Y formes parte De esta bonita familia Que se llama Maudricio Así que solo dale un click Y estés suscrito Recuerda Es totalmente gratis También no olvides darle like Compartir este video Si es que si te gustó Y pues esto fue todo chavos Espero que les haya gustado este video Que tengan muy buena semana Gracias por todo Nos vemos Bye Chau 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 Gracias.